Los gestores de convivencia de la estrategia Convidarte, liderada por la Secretaría de Gobierno en colaboración con el Inca, continúan impulsando acciones pedagógicas centradas en la promoción de la cultura ciudadana y el uso adecuado del espacio público en distintos sectores del municipio de apartado. Esta estrategia busca fomentar la participación activa de los habitantes y generar conciencia sobre la importancia del respeto por los espacios comunes. La iniciativa destaca la colaboración entre la administración local y los actores del territorio para fortalecer el sentido de pertenencia y la convivencia en apartado. A través de actividades educativas y culturales, los gestores trabajan en la sensibilización de la comunidad, invitando a todos los ciudadanos a ser parte del crecimiento sostenible del municipio, mediante su participación en las dinámicas sociales y culturales. Con el EM Unidos por la Vida, el Arte y la Cultura, Convidarte sigue avanzando en su propósito de construir un entorno más inclusivo y respetuoso, en el que la ciudadanía y las instituciones se unan para crear un ambiente que favorezca el bienestar de todos los habitantes de apartado.